Muy buenas compadres, chiquitas, una vez más, su amigo, compañero y carnalito Cactus Jack en otro queridísimo episodio directo de nada menos que el queridísimo Format. Seguimos aquí en... pues sí, con toda la actitud, con toda... ¡A la madre! Seguimos con nuestro queridísimo compadre y suscriptor Chemita Bebé, guapo bebé. Ahora, no mames, ya estoy skin de Star Wars, fíjate. Digo que... yo me asombro, güey, porque pues al final cuando soy un cabrón de 30 años, güey, que amante de los videojuegos, güey, pero que de repente veas a Goku rompiéndose su madre con el Lord Sid, güey. Y luego ves haciendo esos pinches bailes. Ay, no mames, se emociona, carnal, se emociona. Te lo juro, me emociono con cosas muy sencillas, pero me emociono. Ok, bueno, hoy continuaremos buscando completar el pasecito de batalla, ahí seguimos avanzando un poquito, no hemos obtenido muchas cosas, pero poco a poquito, poco a poquito, no pasará nada. Entonces, este... ahí seguiremos avanzando y viendo, viendo a ver qué podemos obtener, ¿no? Entonces, vamos... ah, ya no pude. Bueno, vamos a meternos de lleno de una vez, con todas las ganas y toda la actitud. Como siempre, dejar su like, dislike si no les gusta, compartan el video, por favor, este... comenten, denle todo lo que quieran. Fíjate que Chem anda jugando en el Xbox y yo ando con el Xbox Cloud Gaming. Que a pesar de todo, fíjate que... algo que podemos sacarle por si tenían dudas de cómo funciona la nube de Xbox... Fíjate, yo estoy jugando en mi celular, porque de hecho mi celular no soporta bien lo que es el juego, pero gracias al Xbox Cloud, a la nube de Xbox, pues ahorita podemos jugar en multijugador. Y al final de cuentas, a mí me dan la presentación de Android, entonces estoy jugando desde mi celular, veo que dos jugadores de mis compañeros son Xbox, incluyendo a Chema. Y el otro, no tengo ni pinche idea que es el logo, creo que es PC, pero es interesante, fíjate que va muy fluido, de hecho ahorita prácticamente todos los videos los estoy subiendo gracias a la nube de Xbox. La verdad que me ha gustado mucho ese pedo. Bueno, vamos a ver si Chema pone alguna posición y lo seguiremos. No vamos a explorar al 100% todo lo que es el mapa, intentaré quedarme cerca, mira, por acá, termas tranquilas. Me gustaría quedarme acá, porque esa zona no la tengo explorada, me parece, entonces creo que sería la mejor opción, ¿no? Para que también vayamos marcando un poquito en el mapa, entre más exploremos y todo ese pedo, pues mucho mejor. Vámonos riendo de una vez. Tan rápido ya estás escogiendo esta cosa. Está precioso, eh, fíjate que al final de cuentas hay un chingo de cosas hermosas. En el capítulo pasado hasta bailamos. Ah, mira, aquí hay un cofre. Ah, no, me chamaquearon, es luz. Bueno, pero... ¿Hora? ¿Qué es esto? Ok. Esto no sé para qué sea, pero me lo llevo. Ah, un cofrecito. Ah, un cofrecito. Vamos, lo que voy a intentar también encontrar, carnalito, y que no... Ay, te digo que me tengo que acoplar un poquito a los controles. Este, y no he encontrado, ha sido este... Escopetita. También hay que tener un poquito de cuidado ahí, porque necesitamos una buena escopeta. Una buena escopeta siempre nos ayuda bastantito a mejorar. Ah, esto qué es, no sé, pero es este tampoco lo ocupado. Me voy a llevar este, para variarle un poquito. Ok, es como un disparador, está interesante. Eh, nos llevamos esta. Y, pues, seguirme acoplando. Tan rápido ya se cerró la zona, carnal. ¿Quién anda por acá? Creo que Chema viene conmigo. No, es otro jugador. Pero bueno. Te digo que a pesar de todo, eh... Eh, y eso que... ¿Cómo se llama? ¿Estamos jugando? ¿Conquista la ubicación con tu nombre? ¿Qué debo de hacer? Oh, mira, ya viene por allá Chema. Entonces, vamos a acercarnos un poquito con él. Y buscaremos, este... Pues sí, encontrar cofres y todo lo que podamos. Fíjate que también, este modo me gusta mucho porque... Digo, a pesar de todo, yo ahorita que no estoy muy acoplado con los controles, para también no ser una carga y, a lo mejor, en batallas campales y así. Pues me cae súper bien. Porque, pues, la verdad es que, digo, no estoy muy acostumbrado todavía a los controles, al modo de juego y todo. Entonces, creo que cae súper bien que podamos, jugadores como yo, jugar. Y así, este... No estorbar, pero al mismo tiempo no la pasamos chido, ¿no? Este modo se está volviendo mi favorito, la verdad. Bueno, también no he probado los demás, ¿no? Pero, la verdad que me ha gustado bastante. Ok, vamos a colocarnos escopeta. Veo por aquí un cofrecito. Ay. Bueno, poco a poco también me quiero empezar a adaptar. Porque también, este, pues, bueno, hay que... Ahí más o menos meterle un poquito de canela. Vamos a cambiar escopeta por esta. Vamos a tomarnos esto también para tener un poquito de escudo. Como digo, en esta modalidad no sirve mucho, pero, pues, también para... Ahí para estarlo ocupando. Muy bien. Ah, esta arma es azulita. No sé si ayude más, pero, bueno, me la llevo. Ah, una caja registradora. Nos están dando algunas cosillas por ahí. Uy. Voy a ponerme la escopeta. Ah, genial. Ya adelanté posición, güey. Y creo que por aquí había un valedor, ¿eh? Sí. Ok, la canción. Uy, destruí todo. Aquí está esta escopeta. No, no, esta arma me la voy a llevar porque me llama la atención. Ya abrieron el cofre y creo que fue el tema. Ah, me lo ganó, güey. Ok, ok, la ching. Ok, poco a poquito, poco a poquito me tengo que acoplar a los controles. Digo, al final de cuentas, este, pues, soy un valedor que ya tengo. Ah, mira, ya nos dieron el consejo de golpear los subes de nivel. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Puedo usarla? Ah, oh, puedo usarla en una moto. ¿Y cómo giro? Ah. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uy. ¡Puedo disparar sobre la moto! ¡Guau! Parezco un niño chiquito, carnalo. Pero me emociona mucho este pedo, te lo juro. Que tengamos cuidado. Veo por acá mi equipo. Vamos a acercarnos con ellos para mantenernos un poquito conectados todos juntos. ¡Sobre la moto lo maté! ¡Oh, qué buena onda! ¡No mames! ¿Y cómo me bajo de la moto? ¡Wei! Vuelvemos a lo mismo. O sea, para mí es un logro porque... Wei, no sé ni bajarme de la pinche moto, wei. Me mataron. Sí. ¡Uy! ¡Maldición! No veo, no veo. No, ya era mucho. Y había sobrevivido mucho, wei. Pero, pero mira. Para alguien como yo, matar a alguien en una moto ya es ganancia. ¡Oh, no alcanza a subir! ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Oh, no! No sé ni dónde cae ahora. Y escucho disparos. Ya lo vi. ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Lo maté. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Ok, nos lo tomamos. Otro. No sé si me den algo o cuente para algo, pero me lo llevo. No, esa cosa tráetela. Es que te digo que no, no me... ¡Chingado! Ya me aventaron estas cosas. ¡Muchas chingaderas! ¡Bolas! ¿Quién se murió? ¿Qué pedo? ¿Qué chingados pasó aquí, wei? ¡Hala madre! No supe ni qué pedo, wei. Yo nomás... Vi un enjambre, wei. ¡Ah! Creo que era esa cosita que estaba aventando. Está bien. Ok, ok. ¿Por dónde? Rayos, eran dos, pero le metió más o menos un poquito de daño. Pero vamos ganando 21-13, pero no quiero estorbar, así que vamos a tener un poquito de cuidado. Veo por allá dos muertes. Veo por acá combates, me parece. Así que tengamos bien abiertos los ojos. No me vaya a matar este cabrón. ¡Ah, qué les vio! ¡Y maldición! Debe tener más precaución. 26-18. Vamos con una buena delantera, pero no suficiente. Por cierto, no veo a Chema. Ahorita intentaremos apoyarlo. Por la distancia voy a tener que equipar esta otra arma. ¡No mames! Creo que estoy cayendo en zona donde están estos weyes. Tengo que... ¿Sabes qué estoy pensando? Espera. ¿Dónde está Chema? Está de este lado. Es que te digo que creo que estoy cayendo en zonas donde lamentablemente hay mucho enemigo. Y pues vamos a ser sinceros, wey. Yo solo no... Así como estoy. Al contrario, perjudico. ¡Chingao! ¡Qué pedido! Ya se pusieron en modo bravo. Ya están lanzándonos con todo, eh. Ahora sí, ahora sí está preocupante este pedo, carnal, porque ni... Al chile ni sabe yo de dónde me llegan los vergas, o sea. Nada más veo kills, kills y kills por todos lados. Y veo un cofre con mi nombre que voy a agarrar. Espero no me maten. Agárralo. ¡Vámonos! Sigue habiendo disparos. ¡Chingao! ¡No mames! No veo ni de dónde, wey. Ya no están alcanzando, carnal, eh. Ya no están alcanzando. Ya se está poniendo perro este pedo. Está bueno, está bueno, está bueno. ¡Vámonos! ¡Hijo de! Nos están rodeando bien chido, wey. O sea, es que te están cayendo de dos. ¡Qué madrazo! El problema es de que... Literal están cayendo tantos, carnal, que... ¡Pincho irás! Ve, wey, por ejemplo, aquí caí con cuatro cabrones. O sea, si hubiera sido un pro, eh, pues... Me lo chingo, ¿no? Como no lo soy... Ay, me decí, me costó la asistencia, wey. Porque tengo que... ¡Vale! ¡Chingao! ¡Sesenta y dos cincuenta y seis! Y ya no he matado nada, wey. Literal le estoy haciendo la carga, ahora sí, del equipo. ¡Vale! Ay, mira, sí me contó la asistencia. Bueno, me están contando algunas asistencias, wey, pero... Pues fíjate que si no vamos a aplicar las que están aplicando estos weyes, wey. Nosotros en bola meternos también y... Y empezar a chingárnoslo. Porque también... Es que siento que estos vatos están cayendo muchos, mira. Literal ve la cantidad de enemigos, wey, que este... Que de repente están dejándose venir de estos carnalitos, eh. Esta zona se está volviendo la más conflictiva, wey. Pues le entramos, le entramos, le entramos. Buena, me contó la asistencia. No sé qué chingados hice ahí. ¡Ah, qué la chinga! Buena, buena, buena. Es que lo que te digo, si entramos todos en bolita, wey, creo que ayuda más. Vamos, esta partida se puso buena, eh. Chingados por todos lados, más por todos lados. ¡Este cabrón! Bueno, al menos le provoque un poco de daño. Objetivo 100. Vamos, vamos, entramos, entramos, entramos. La zona ya está moviendo, pues ya. Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Es mío, es mío, es mío, es mío. ¡Cabroncito! Y yo pensando que iba a ser mío. Dos más. A ver si puedo ayudar en algo. No. Pero bueno, al menos ganamos. Bueno, creo que nada más logré matar a una, wey, de 100. A esto le llamo la que me carrean. Ok. Aunque creo que nos llevamos bastantes cositas, este... Por ahí. Pero bueno. Ok. No pasa absolutamente nada. Siempre me la paso bien ya jugando esta madre, wey. Lo disfruto. Pero bueno. Carnalitos, chiquitas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este segundo episodio. Perdón, en cuál segundo, ya no sé ni cuántos son. Bueno, chiquitas, que llevamos varios... Varios capitulitos, este... Muchas gracias. Por haber estado conmigo, lo agradezco muchísimo. De verdad, lo valoro un buen. Este, muchísimas, muchísimas gracias. Por pasar un ratito aquí a mi lado. Ok, ¿cómo es esto? Ah, ok, ok, ok. Es que digo, quiero ver cómo está este pedo, pero no. Ah, tengo que dejar presionado para obtener recompensas. Bien. Lo equipamos. Digo, no sé qué onda, pero ahí vamos poco a poquito. Para ir, este, avanzando y completando el pase de batalla, ¿no? Pantalla. Obtener recompensa. De una vez me lo llevo. Y por acá, no, me falta todavía. Se ve bonito, pero poco a poquito ahí vamos metiéndole para seguir avanzando con el pase de batalla. Muy poquito, que estamos avanzando. 3 de 100 recompensas. Páginas completadas, muy poco, pero hay que estarle dando, ¿no? En fin. Carnales, chiquitas, no les quito más de su valiosísimo tiempo. Gracias por haberme acompañado en esta nochecita. Eh, perdón, en este video. Espero que se lo pasen muy bien. Like si te gustó, dislike si te gustó. Y nos vemos en otro episodio. Saludos de su amigo, carnalito y buen chico de Cactus Jack. Un abrazo, bendiciones. Un besote y hasta el siguiente video. Bye, bye.